Hola, soy Silvia, mamá de dos niñas y bueno más o menos confinada como todos desde hace un mes y medio más o menos y bueno confinamiento al principio estaba muy asustada, pensé que iba a pasar fatal, la primera semana tuve mucha pesadilla, me despertaba anoche con sueños de escaparme de cualquier manera y viviendo muy mal muy mal y luego nada, tuve que buscar estrategias para intentar llevarlo mejor y la estrategia en mi caso ha sido pasar todo el tiempo posible la terraza y montarme un huerto urbano para ver un poco de verde, la primavera y la razón para levantarse cada día era subir con las niñas a ver los brotes que salían, y alegrarnos por eso, básicamente hemos aguantado con eso y bueno también con dándonos nuestras libertades, yo no he vivido el confinamiento con la restricción de no poder bajar la niña a la calle en ningún momento y me tomaba mis momentitos para decir las niñas tienen que correr y tienen que correr, por suerte tenía unos vecinos que no eran policía y he podido hacer eso con un poquito de libertad, ni que fuera una horita para que pudieran correr, así que en ese sentido le hemos vivido aún bien y ahora con ganas de correr al bosque y sobre todo de soledad, que ese es el otro lado porque claro hay quien sufre de soledad pero quien estamos en casa con la familia también todo el rato es la saturación lo que nos supera un poco, no tener nunca un momento solo es difícil y si tienes una persona en casa que está tela trabajando como es mi compañero también es más complicado porque claro estás en una casa de 35 metros cuadros, una persona necesita silencio, otra necesita en acción, es complicadito pero intentando llevarlo desde la luz ha sido mejor de lo que he pensado. Pues la máscara la verdad que no la he puesto nunca, un poco porque no se encontraba y un poco porque yo creo que era más una cuestión, bueno no sé, no estoy muy asustada por el tema ese de más o menos contagio y creo que la mascarilla esa no sirve demasiado pero bueno me la pongo más para dar tranquilidad a los demás que para dar tranquilidad a mí, hoy me la he puesto y si no siempre iba con un pañuelo pero más por un tema de, como decir, me he dado cuenta de que si sales a la calle con pañuelo y las niñas también con pañuelo la gente te mira de otra manera, es otra cuestión, o sea si sales sin mascarilla eres un potencial terrorista y si la llevas eres un buen ciudadano básicamente, entonces según la vibra que quieras tener a veces ya solo tenerlo o tenerlo encima es otra cosa. pero no lo siento como lo necesita. L es por la manera que miras a mí, O es por la única que veo, V es muy, muy extraordinaria, is even more than anyone that you adore, love is all that I can give to you, love is more than just a game.